Bueno, arrancamos, esperamos algún me gusta Para comenzar La verdad es que estoy muy resfriado Pero bueno, había que empezar con los streaming de una vez Si no nos achanchamos, vamos a hacer un par de streaming esta semana La idea era hacer hoy un gameplay del Buki O'Hare, este juego para NES Para Family también Todos recordarán esa vieja consola que tuvimos cuando éramos chicos El Family Game Bueno En cuanto se venga un me gusta, arrancamos 1992 es este juego Bueno, el me gusta no llega Se está haciendo rogar Vamos, vamos, ese me gusta, vamos, ese me gusta Así arrancamos de una vez Está flojo el streaming, está muy flojo el streaming Ahí está, muy bien Marco Gutiérrez No me podía dejar No me podía dejar en silencio Marco ¿Cómo le va Marco? Usted sabe que compré dos cartuchitos de Nintendo 64 Y a la persona que le compré Le di, digamos, concretamente A dónde quería que me lo mandara Y mis datos personales Bueno, usted sabe que hizo esta persona por error Me lo mandó Me lo mandó a mi nombre de fantasía Así que no los puedo retirar Así que bueno, ahí están Hasta que me solucionen el problema Están esperando en el correo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así la vida Comando don Marco Bueno, en esta ocasión entonces abrimos el almacén En este caso el streaming del día de hoy Es para este juego bastante desconocido Que es el Buki O'Hare El Capitán Buki O'Hare Para Nintendo NES O para Family O Famicom, como quieran ¿Qué juegos son? Dice Marco Ah, es una sorpresa Cuando lleguen Los voy a mostrar Este juego que como les decía Es uno de los juegos más importantes Dentro del género de plataformas Dentro de la NES ¿Por qué entonces no es tan conocido? Y bueno, no es tan conocido Porque en esa época Hubo más, digamos, promoción Para algunos otros juegos Como Super Mario 3 Como Super Mario mismo Como Metroid Como, digamos, todo dentro De la franquicia de Nintendo Fueron los que más Más, digamos, este Merchandising tuvieron Y este juego no tuvo tanto Además, este juego está basado En una serie Una serie animada Que tampoco era del todo Para el público infantil Era la época más o menos De las tortugas ninja O de O qué otra caricatura De la época Así, no sé Cazafantasmas Bueno, la cosa es que también Salió una serie animada Que se llamó La aventura de Capitán Buquiojara O algo así Y bueno, de acá De esa serie De vino Un juego para arcade Que es un juego de aventuras Y que vas disparando también Y de vino también En este juego de plataformas Para Nintendo NES O para Family Cómo le va Francisco Dice Cómo andás Pedro Justo me iba a dormir Me quedo media hora más Bueno Listo Bienvenido entonces Al streaming del día de hoy Maximiliano Heredia Dice Buenas noches Pedro Cómo andas Maxi Todo bien El juego este El Buki O'Hare Capitán Buki O'Hare Un, digamos Uno de los máximos exponentes En el género Plataformas Para Nintendo NES Como decía No está dentro del top Histórico Digamos De los 10 mejores juegos De NES Pero sin embargo Si está En el número 1 Del top De los juegos De las joyas secretas Para Family O sea De las Hidden Games Para Nintendo NES Y bueno Vamos a ver Vamos a arrancar Vamos a arrancar Con este gameplay Salvo que haya Algún artículo interesante En el almacén Para leer Porque Pero si no Vamos a ir arrancando Con esto El Capitán Buki O'Hare Les cuento Que este juego Yo lo jugué Cuando era muy chico Y quedé Totalmente enamorado A ver Se comió un poco El micrófono Quedé un poco Totalmente Enamorado De este juego Después Cuando lo quise emular No tuve Muy buenas respuestas En la emulación ¿Por qué? Porque había una pantalla Donde se trababa el juego Quiero creer Que este emulador No tiene el mismo problema Si no Si no No vamos a poder Avanzar mucho La cosa es que Este juego Yo lo jugué Lo pude emular Correctamente Cuando salió Ese emulador Muy bueno Excelente Para Playstation Para la 1 Que se llamaba El IMB NES Ese sin duda Alguna Es uno de los mejores Emuladores de NES Pero para Playstation Y justamente En ese emulador Si se podía jugar bien El Buki O'Hare Sin que tuviera Ningún problema En una de sus pantallas Donde se Crashaba O se Digamos Se congelaba el juego O en el menor de los casos Aparecieron unos Errores gráficos Que le hacían imposible Poder jugar Poder pasar Ese nivel Así es Bueno Al parecer Somos invadidos Por una raza Media tipo Rana Sapo Y nuestros amigos Después que tienen Un accidente Con la nave Caen Desparramados En distintos planetas Uno de esos planetas Es un planeta helado Otro es un planeta verde Otro es un planeta marillo Que tiene Digamos Varias estructuras De máquinas Y el otro Es un planeta De hielo No se si Lo nombre ya Bueno Sería El planeta amarillo El azul El verde Y el rojo Que es un planeta De lava volcánica Ahí está Creo que me olvidé de ese ¿Qué emulador Estás usando Pedro? Este es el Nestopia No le tengo mucha fe Pero bueno Si se traba Después me recomiendan Alguno Y probamos Si Si todo funciona bien Bueno Entonces Resulta que El único que ha podido Escapar De esta tragedia Es el Capitán Buque O'Hare Este especie De conejo verde Así que vamos A arrancar Con él Primero jugando Con él Y vamos a ver Que podamos hacer Dice Marco Gutiérrez Que Bueno Francisco Fran Perdón Lo tengo en el Emulador De 800 Si señor Si tiene Este juego Entonces Los tiene Todos A lo mejor Dicho Lo tiene El mejor Bueno Tenemos Con un botón Disparamos Y con el otro Botón Hacemos el salto Común Si tenemos Apreto El botón De power O de disparo Por un tiempo Vemos que carga Una barra Y esa barra Nos sirve Para saltar A medida que Pase el tiempo A medida que Vayamos Transcurriendo El juego Vamos a poder Agarrar potenciadores Para poder saltar O para hacer Nuestro poder Con más poder Para poder saltar Más Digamos Robert decía Hace media hora Está viendo Buque O'Hare El dibujo También descubrí Que había Un arcade No sabía Se veía bueno Si Había un juego Para arcade Don Robert Pero no era Tan bueno Como el de NES Digamos Era un Beaten up Creo que Le llaman De otra manera Es que Vas caminando Pero vas Disparando Y No estaba Tan bueno Estaba entretenido Pero había Muchísimos mejores Dentro de ese Exponente Dentro de ese Género Bueno Robert Entonces Nos va a poder Decir De que Se trataba La serie O que Le parecía La serie Porque La verdad Que no la vi Nunca Yo Pero si Se que Estaba Bueno Como vemos Todos nuestros Enemigos Tienen forma De sapo O rana Aquí Es lo que Le decía Yo Aquí hay Potenciadores En este Caso Potencia Nuestra Vida Nuestra Barra De vida Y bueno El otro día Jugamos a un juego Muy parecido En algunos Aspectos Que era el Kero Blaster Que era un juego Indie Hecho por el Diseñador Pixel Este japonés Que hizo el Kipe Story Y también Y también Nos recordaba En algunas pantallas Nos recordaba Un poco A El Buki O'Hare Pero Que sucede Que el Buki O'Hare Nos daba la posibilidad De poder agacharnos En cambio El Kero Blaster No Bueno Aquí estamos En el Planeta Verde Entonces Como su nombre Lo dice Es un planeta Lleno de Vegetación Estamos escalando Un árbol Que este árbol Nos lleva Inclusive A salir De la atmósfera Aquí utilizamos El poder de salto Así que En este Planeta Verde Vamos a encontrar Todo tipo De bosques Árboles Plataformas Todo lo que Tenga que ver Con la naturaleza Y por supuesto De enemigos Como arañas Y gusanos Como estamos viendo El Buki O'Hare Para Nintendo NES Uno de los mejores Juegos Uno de los mejores Títulos De plataformas Para mi es el mejor Pero bueno Es una opinión Muy subjetiva Bueno Ahí tenemos Un potenciador Vamos a ver Si lo podemos agarrar Sin perder la vida Vamos a hacer Hacia abajo Y tocar el de salto Para Bajar de plataforma No es esto Es un potenciador Para nuestro poder Que en este caso Es el de salto En el conejo Es el poder de salto Este juego Que jugué Mucho tiempo Cuando era más chico En mis primeros Épocas Como gamer Y que lo pasé Infinidades de veces Me quedó Tanta nostalgia Que al final Muchos años después Volví a recuperar El cartucho De family Y lo tengo Como una de las cosas Más preciadas Una de las cosas Una de las cosas Más preciadas Que tengo En mi colección Ahí por querer agarrar Una monedita Perdí No tendría que haberla agarrado Vamos a ir avanzando Un poco Arrancamos verde Es como el planeta Dice Francisco Frank Nadie supera La aventura Islander 3 Es insuperable Pero El mejor es ese No Francisco Difiero totalmente Este juego Es muchísimo mejor Que el Islander 3 Y a mi me gusta Mucho El Islander 3 Es uno de mis preferidos Pero este juego El Bucky Ojar Es mucho más completo A mi entendernos Es mucho más completo Y para mi Es bastante superior Al Islander 3 Si podemos avanzarnos Creo que va a ver Por qué Porque el Islander 3 Tiene una mecánica Que se repite mucho En cambio El Bucky Ojar Nos va a dar En un momento Nos va a poner Un montón de mecánicas Totalmente diferentes Una de otra Mucha variedad Digamos Que no No lo tiene Que no tiene Pocos juegos Digamos Como por ejemplo El Islander 3 Vamos a hacer Ejemplos del Islander 3 También Muy buen juego El Islander 2 También me gusta Creo que el Islander 3 Tenía Un poquito más largo En los escenarios Pero me encantan Todo lo que sé Islander Con el tema Del mapita Me encantan Muchísimo Esos escenarios Secretos Que se podía ir Descubriendo La verdad Que muy lindos Ay Será posible Esas naves Disparar a los sapos Pedro Si Estamos en eso Un poquito verdes Como el conejo Ay No te puedo creer Bueno Lo que tenía Este juego Era Tenía Continuous Infinito Por la dificultad Que tenía Un juego Que te hace perder Mucho Como por ejemplo Acá Juego un poquito lento Por eso Me como Y me caigo Este juego Lo sabía Juego Muy rápido Ahora estoy Bastante lento A ver si le agarramos La mano De vuelta Nuevamente Hace años Que no juego Pero siempre Lo comento El juego Entonces Por eso Dije Voy a hacer Un gameplay De vuelta Tanto Que vivo Hablando De él Bueno Como verán Rayos Por todos lados Te toca Uno de esos rayos No te dejas Salter Dice ¿Está mejor El ninja Ninja Gaiden 3D Family Ninja Gaiden No está mal Pero es muy difícil Para mí Excesivamente difícil A veces Bueno Puso Bueno Paso esto Y ya Pongo Hace Dice, que grande, siempre veo tus likes un rato, ¿no tenés cuenta? Twitch, dice Bruno Villavicencio No, a medida que vaya mejorando esto de los streaming Vamos a pasar cuenta, ya sea en Vamos a mudarnos, digamos, a la cuenta, ya sea en YouTube, que ya existe Pero también lo vamos a hacer en Twitch, seguramente Bueno, esta parte no tendría que ser dificultad para mí, pero bueno Esto demuestra el nivel de oxidamiento alarmante Porque me imagino que los otros niveles son muchísimo más duros Yo no puedo pasar este todavía Igual es un juego que te hace pagar mil veces Agarramos un potenciador Y no llegamos Que no llego, carajo Son insoportables estos naves No me dejan agarrarse de allá arriba Bueno Salto de acá Bueno Por agarrar el power Si, tenés que rushearla Dice, probá la vieja con fiable caminar y saltar sin parar Si, pasa que quería agarrar unos potenciadores Pero bueno Es que no agarramos nada, ¿no? Seguimos adelante No, se la puedo decir Bueno Pareciera ser Pareciera ser Que cuando uno hace un gameplay comentado Jugás para el orto O sea, cuando uno hace un gameplay comentado Jugás para el orto Como nunca jugaste Nunca jugaste tan mal en tu vida Cuando haces un gameplay comentado Pero bueno Vamos a agarrar la mano Ya dimos vergüenza mucho con el capget Así que, ¿por qué? ¿Qué le va a hacer una mancha más a Tigre, no? Dimos vergüenza ya con el capget Ahora damos vergüenza con el buque Ojalé Dice Ya fue la moneda Si no tenés Está más dura que el maestro de esa nave Yo estoy duro La nave está bien La nave no tiene nada Bueno Quiero agarrar con eso Pero ¿Se podrá? Parece que no Bueno Resistimos totalmente Y acá tenemos nuestro primer villano Ahora recuerdo como era El Rockman 3 Sí Tiene alguna Algunas cosas se parecen al Rockman Pero el Rockman El Rockman era muy difícil Este es un poquito más Tiene una curva de dificultad Más equilibrada Digamos En cambio Los Mega Manes O los Rockman Arrancaban de una Muy duros Demasiado duros Pero en algunas cosas Sí se parece mucho Al estilo De los Rockman Estoy muy lento para disparar Tendría que disparar más rápido Estamos jugando con el teclado Ahí está Y pasamos al primer jefe Que esto nos desbloquea A un personaje Que es el personaje De un solo ojo Que es el que Tiene la capacidad De romper el hielo Así que ahora A partir de ahora Empezamos a jugar Con dos personajes A ver si me dejé Algún mensaje Dice Dice Muy hardcore ese nivel No, no No es muy hardcore Yo estoy muy duro Dice Robert DC En tema de preferencia De Family Me gustaba el Mario 3 Era muy completo para mí Sí, sí Sin duda Mario 3 capaz que sea Uno de los juegos Más completos de NES Pero yo decía Aparte Aparte de esos juegos Que ya están digamos Consagrados Que están en el top De los mejores juegos De Family Yo hablaba de este Digamos como uno De los mejores Pero digamos Sin reconocer A los que ya están En el podio Dice Manuel Atahir Mantener apretado Para adelante Sin pensar a los Rambo Sí señor Dice Star Force Es un buen desafío Sí También puede ser Star Force De naves Dice Como si fuera La primera vez Que jugás Bruno Villavicencio Y después de De 20 años Sin jugar 15 años Es como si lo jugara No la primera vez Pero sí la segunda vez Sobre todo Porque estás durísimo Con los dedos Dice Marco Gutiérrez La música es buenísima Sí, la música es muy buena Sí señor Excelente la música No sé bien Quien le hizo La música Pero me da la impresión Que ha sido Un tipo bastante famoso La industria Bueno Está el planeta rojo Entonces Tenemos el planeta azul Vamos a ir al planeta rojo Dice ¿Cómo se llamaba El juego que comías Papas fritas Eras mago Y volabas a full velocidad? Dice Francisco Fran No recuerdo Así que queda el desafío Digamos La pregunta hecha ¿Cómo se llamaba El juego que comías Papas fritas Eras mago Y volabas a full velocidad? Dice Buqueo Jare Leonardo Guevara Sí señor Hola Leonardo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Rodri Jiménez En los otros días Se debería jugar Al Free Wonder Ese juego Sí se deja apreciar Sí Es una Una maravilla ¿No? El Free Wonder Code de Arcade Bueno Aquí estamos Entonces Este es El planeta de fuego Recordamos Que en cada planeta Tenemos Uno de nuestros Compañeros perdidos Así que Al terminar El nivel De fuego El nivel Digamos De cada planeta Vamos Liberando Nuestros compañeros Esa es la historia Del juego Este juego Consta de Digamos Los niveles Mejor dicho Los escenarios Que se juegan En cada planeta Que son cuatro Después Jugás en una nave Madre Que es una nave Que es enorme Larguísima Tiene Tiene muchísimos niveles Y después Tienes La parte final Que vas escapando Volando en una nave Vas escapando Digamos De la nave Madre Y el enfrentamiento Final Con el jefe final La última parte También Muy difícil Pero Hace años Que no llego A la parte Final Creo que Llegué A la nave Madre Y En alguna De esos niveles Ya Me era imposible Continuar Un juego Que pasaba Yo Con Dere Chico Hace mucho Tiempo El Buke O'Hare Paranés Dice Hola Pedro Juegas o este Si señor Leonardo Así es Roger Jiménez Otro día Bueno Te vi jugar A Free Wonder Y si es cierto Me vio jugar A Free Wonder Bueno Como ven Si tocamos El Select Que no se donde está Pequeño Sin problema Si me perdió El Select No juegan Con teclado Chicos Bueno Acá está El 9 Si tocamos El Select Tenemos Al Personaje Ya liberado Que este Por ejemplo Con su poder Vuela A medida Que vayamos Potenciando El poder Vamos a poder Volar Más lejos Pero Por ahora No nos hace Falta Vamos a Continuar Bueno Ahí tenía que Parer Si o si Porque Equivoqué Cómo tenía Que hacerlo Para agarrar La vida Vamos a ir avanzando Un poco más Como ven Estoy apenas Recordando Cómo se hacían Las cosas Cómo se hacían Las cosas Dice ¿Pero jugaste Al de Adam Family? Si un poco Pero Nunca me engancho Bueno Esta parte Está bastante Difícil Porque te empieza A perseguir Un río De lava A ver Si recuerdo Bien Cómo era Vamos a ver Qué se puede hacer Ay Será posible Hay que hacerlo Más rápido Bueno Acá Empezó La dificultad Ay No llego Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Ah Será posible Bueno Acá vamos a perder Mil veces Pero vamos a ver La cosa Debe encontrar La vuelta Me parece Que el bichito Chiquito Corre más rápido Si no me equivoco Vamos a ver Algunos personajes Son más veloces Que otros Entonces Nos dan una pequeña Ventaja Digamos Bueno Ahí Llegué al final Del nivel Pero tenía que ir Para el otro lado Si El bicho Chiquito Es más rápido Que el otro Más rápido Que el conejo No me equivoco No me equivoco No me equivoco No me equivoco Algo se recuerdo ¿No? Estaba Con un centímetro De lava Eso Bueno Como les decía El Adam Family Nunca me enganchó Mucho No sé Me hace acordar Un poco Es como El Crusty Fan House No No sé Si es tan bueno O tan malo Porque la verdad Que no me enganchaba En el juego Este era un clásico ¿No cierto? De Family Y de Sega También Este juego Tiene licencia En Nintendo Así que Únicamente Lo podemos ver En Nintendo Jamás salió Una versión Para Sega Es un juego Es especial Para hacer Una Speedrun Pero La verdad Que estoy Tan verde Pero Hace mucho Tiempo Lo solía Pasar Muy rápido Avanzar Muy rápido No te puedo creer Por lo menos No te has empezado De nivel 0 No Porque si fuera De nivel 0 Esto sería imposible Por eso les digo O sea Me gustaba este juego Porque tenía Una dificultad Muy progresiva Y iba aumentando La dificultad De a poco No como otro juego Donde la dificultad Era extraordinaria De entrada O digamos Era muy fácil Y después de golpe Aparecía un nivel Muy difícil Y cambio Este juego Siempre De a poco Y te permitía Continuar Y no tener Que empezar De 0 También Espero Perdias 500 veces Bueno Que quieren que les diga Para mi A esta altura Ya Empecé a recordar Lo que es este juego Y la verdad Que es un juego Hermoso Ya a esta altura No Miren lo que es Cómo van cambiando Digamos La mecánica De los Distintos Niveles De plataforma Las mecánicas De plataforma Se van cambiando Ya Ya a esta altura Ya es un juegazo O sea Por la cantidad De cosas Que te Que te Digamos Los distintos retos Que te va poniendo Bueno Los retos Van a ir cambiando A medida que vayas Jugando el juego Vas a ver Que van a aparecer Un montón De cosas Diferentes Muchas cosas Que se van a aparecer Mucho A algunos niveles De Rockman Otros De Battletoads Pero por supuesto Con un poco menos De dificultad Que aquellos juegos Así que en eso Es bastante equilibrado También el juego Dice It's a merciful God Nunca fui bueno Para el inglés Eh Me voy a concentrar Un poquito El buque Ojar Señores Este es El juego De Uno de los mejores Juegos de plataformas Para Family Para Nintendo Y que no fue Muy conocido Lamentablemente Solo aquellos Jugadores Bueno Solo aquellos Jugadores Aquellos que han jugado Bastante Lo conocen Y saben Su valor Su valor Como juego No su valor En el mercado No creo que sea Muy caro Este juego Por ejemplo Está en el 401 Un cartuchito Muy No muy difícil De conseguir Que es el 401 Y tiene Entre todos los juegos Que trae Trae el Bucky Ojar Ya con eso Me parece Que vale Lo que vale El cartucho Que Serán unos 400 pesos Por ahí Dice ¿De cuál juego Hablas Pedro? No sé Ya me olvidé De qué juego Estaba hablando Usted me ha preguntado El Adam Family A ver si nos ponemos Las pilas Ahí estamos Estamos en el planeta De fuego Todavía Cambio de bola Voy a seguir jugando Estas goles Para mí Siempre Fueron Albóndigas Yo las veo Como albóndigas Y hasta el día De hoy Son albóndigas Una vida Pero bueno No las vamos a agarrar Porque estamos Muy verdes Bueno Acá vienen Unas bolas Enormes Que tienen que Caminarle encima E ir viendo Cuando aparecen Y qué se supone Que hay que hacer Bueno Aquí creo Que tenías que Dejar pasar una Y agarrar la otra Ah no Perdón Dejar pasar una Dejar pasar la otra Mira De acuerdo Vamos Vamos a tirarnos Y ver Qué onda Ah ahí está Ahora sí Así es Bueno Entonces Dejamos pasar Esta Y ahí está Nos subimos Esta Seguimos Por esta Ay No agarré Nada No agarré Nada Bueno Vale suerte Y esto Queda así Si señor Como no tenemos Tanto turbo Acá no Ahí está Muy bien Aquí va hacia la izquierda Para agarrar la moneda Sí No agarré Nada No Desastre Bueno Acá está Entonces Acá Lleberamos Al otro Personaje Creo que Es el Astronauta Es como Un chico Astronauta Que Nos puede Contar De qué Van Cada Personaje Puede Ser El Amigo Robert Que Dice Que Estuvo Viendo La Serie Él Nos podría Explicar Más o Menos De qué Se trata Bueno El Planeta Amarillo Este Es un Planeta Difícil Dijimos Porque en Abunda Abunda Las Máquinas Los Robot El Planeta Amarillo Es como Un planeta De metal Vendría Ser Como Amarillo Porque Está Como Oxidado Si No Recuerdo Mal Si Señor Terrible Pato Más Chico Si El Pato Es uno De los Personajes A ver Si Señor Si No era El chico Sino El Pato Bueno El Pato Tiene Un Disparo De Tres Así que Habíamos Liberado El Pato El Pato Tiene El Poder De Escalar Nos Va A Ser Para Escalar En Algunas Pantallas Esas Navecitas Son Muy Molestas Bueno Acá Se hubiera Agarrado Los Poderes Para Los Otros Personajes Quizá Podría Ir Volando Hacia Allá Pero Como No Agarre Me Quedo Con Las Ganas De Vida No Únicamente Volando Pero No Tengo Suficientemente Potencia Con El Personaje De Un Solo Ojo Para Poder Llegar Hasta Ahí Vamos a cambiar Al Bichito De Un Solo Ojo Y Agarramos El Power Volvamos Digamos Vamos Potenciando Los Otros Personajes Aunque No Lo Usamos Aunque No Lo Usemos Todavía Acá Están Mis Amigas Las Naves Que Me Hicieron Perder No Se Cuántas Vidas Bueno ¿Conocían Este Juego No Conocían Yo Pensé Que Lo Conocían Por lo Menos Lo Habían Jugado Alguna Vez Ay 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 Bueno Aquí Se Empieza A Poner Más Difícil Bueno De Corchito Si Señor Este Es El Pukio Hare Para Nintendo NES Un Gran Juego De Plataformas Uno De Mis Preferidos Sin Ninguna Duda Este Es El Planeta Amarillo Bueno Acá Es Muy Interesante Porque Acá Tienes Que Subirte Los Aster Asteroides Y Que Te Lleguen Apase Un Rato Tienes Que Ir Viendo La Trayectoria Ah Tienes Que Ir Viendo La Trayectoria De Los Asteroides Y Sumirte A Los A Esta Especie De Lunitas O Asteroides Más Grandes Más Juraría Que Te Podías A Ver Bueno No Lo Entendí Vámonos En En Vuestra Por Ahí Te Arabic C 남 por una estupidez nada mas si señor seguimos montados a los asteroides recuerden que cada vez que te tocan el aire osea te hacen te estabillar y caes no te pueden disparar mientras estas saltando vamos de vuelta si señor bueno aqui vamos a vamos a ir potenciando este muchacho aqui viene una escena bastante dificil que es muy parecida a la de el Tiny Toon 2 para NES en esencia es lo mismo van a ver que es bastante dificil hay que encontrarle la vuelta porque va al palo como ven es un juego de plataformas muy variado osea había juegos de plataformas muy buenos tambien para NES pero a veces la mecánica era exactamente la misma en cambio acá como ven va cambiando totalmente es un juego muy variado digamos en lo que es en lo que es plataforma pero digamos en todos los sub rubros de la plataforma te hace te va a ir haciendo transitar este juego el Bucky O'Hare para NES bueno hay que salir de la plataforma mas rapido porque si no bueno acá me lo voy a comer seguro bueno hay que pasar la otra plataforma mas abajo bueno hay que estar muy atento si no se nos va el tren hay que salir de la plataforma rapido porque si no se cae al espacio y te caejo tambien digamos salir del trencito este ah si me acuerdo de esa parte en el Teeny Toon del vagón si no? juegazo ese no? el del parque de diversiones a mi me gustaba mucho el el Tiny Toon de Sega porque era un Islander y no había Islander para Sega pero el Tiny Toon 2 para Family era... para mi era mejor ah no se si era mejor lo que pasa es que era diferente estaba compuesto de minijuegos en cambio el otro era un Islander era la misma mecánica del Islander o de Wonder Boy no 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 a ver si nos ponemos las pilas porque esto hay que tener un poco de hay que estar atento a ver si si no o a Si señor Bueno, acá hay que estar atento Oh, eso no es posible Ahí hay que agacharse y después pasar Saltar, digamos, hacia abajo Para pasar la plataforma de abajo Concentration Un saludo para todos los que se han sumado a la streaming A estas largas horas de la noche Recuerdo que vamos a hacer streaming también de a dos player O a tres player En estos días El viernes seguro Mejor dicho, el miércoles seguro El viernes vamos a hacer otro En donde nos juntamos en el sillón a jugar ahí Bueno, acá había que estar agachado Y después saltar el próximo plataforma Cuando lo veamos Muy bien Vamos a estar muy atentos Ah, será posible Casi me lo clavo Listo Bueno, y aquí viene el jefe Bueno, vamos a ver si me acuerdo como para hacerlo No, no me acuerdo Vamos a ver La verdad que no me acuerdo como para hacerlo Primero hay que destruir el cañón Bueno, si no me equivoco Ahí ¿Qué hace? No, si nada Bueno, ahora hay que destruir Ay, será posible Ah, será posible No me acuerdo del rayo grande Bueno Vamos Vamos recordando Algunos jefes también Pueden hacernos acordar A lo que era el Rocket Knight Un poco Aunque el Rocket Knight es el siguiente ¿No es cierto? Es un juego posterior Cuando se pone a temblar Porque nos va a rajar La locomotora Cuando abre la boca Porque va a tirar El super rayo Y después no sé qué hace Super rayo Bueno, hay que tirarle a Allá arriba que es donde Nos tiran los misiles Que son bastante molestos Muy molestos Cuando se rompió Ahora hay que tirarle a los ojos Si no me equivoco Si, señor No es muy difícil Pero bueno Estamos en las primeras pantallas Como les decía Esto va Tiene una dificultad Que va bastante Creciendo muy de poquito Bueno, y aquí sí Me parece que liberamos A lo que era el chico Si, señor El astronaut Dice Juegazo el Rocket Knight De Genesis Juegazo, ¿no? En su época Me acuerdo que yo Lo iba a jugar En la casa de un amigo Y Se burlaban un poco El juego Decían que no era bueno Que era muy infantil Y yo decía Pero si este es un juegazo Digo Era en el año 90 y pico Y bueno El tiempo me dio la razón Porque quedó como Uno de los mejores juegos de Sega Pero bastante incomprendido Con mi entorno En esa época ¿Qué se le va a hacer? Por ahí el reconocimiento Llega tarde, ¿no? Bueno, entonces Nos queda el último planeta Bueno Hay una cosa acá Había una parte de ese planeta Que con los emuladores Se trababa Se crasheaba No sé por qué Así que si llegamos a esa parte Y se craquea Damos por concluido El streaming Y lo volveremos a rejugar En estos días Pero ya con otro emulador Que nos permita Digamos Jugar a partir del planeta azul Vamos Voy a volver a ver el video Para ver el password Y así poder jugar Y así poder jugar desde ahí Bueno, arrancamos En este planeta El planeta de hielo Para poder pasarlo Tienes que jugar con este personaje Que es el que puede romper Los bloques de hielo Todos los demás personajes No pueden romper bloques de hielo Y este juego es Digamos Este planeta Si no utilizar este personaje Es imposible pasarlo Puede suceder Por ejemplo Que pases Que hayas pasado Otro planeta antes Y no hayas liberado Al bichito Que tiene un solo ojo Así que llegas a este planeta Y es totalmente Inservible Porque no podes pasarlo De ninguna forma Este planeta es bastante jodido Porque patinas Patinas terriblemente Como todos los escenarios De hielo De casi todos los juegos De NES Y algunos de SEGA Patinas Y te caes al diablo Bueno, como verán Fuimos Mejorando el poder De nuestro personaje Así que nos va a permitir Volar más alto Por ejemplo Vamos a volar Patine que da miedo A mi me gustaba Romper los bloques Porque Por ahí encontré las cosas Como les decía Patine muchísimo Este es el bichito De un solo ojo El único que puede romper Los bloques de hielo Bueno, aquí vienen Unas especies de De gusanos Que se parecen mucho A los gusanos Que había en el Battle Toads No sé si ustedes recuerdan Si recordarán Y se pone bastante difícil Por eso Porque son Prácticamente iguales A los del Battle Toads Así que si te agarran Con el pico Inmediatamente Perdés una vida Así que es Digamos Una pantalla jodida Sí señor Bueno Ahí hay que pasarlo rápido Porque si no Te encierra la víbora Y es imposible Vamos a ver Bueno Como ven Hay que ser más veloz Y anticiparse Porque si no Te encierran las víboras O gusanos Por ejemplo Vamos más rápido Como les dije Resbala que da miedo Nuestro Power Vamos a ver Si se lo ponemos A otro personaje Bueno El peso El peso Le dificulta Como les decía La única persona Que puede romper hielo Es El bicho De un solo ojo Bueno Ahí me equivoqué Tendría que haber Bueno Hay que pasar rápido No me salto Más rápido Vamos Más velocidad Mientras perdemos En el Bukiohare Para NES Gran juego De plataformas Para Nintendo NES Un juego Totalmente desconocido Solamente conocido Por algunos Bueno Ahí Me parece que estoy Haciendo algo mal Quizás tengo que romper Un bloque Y hay una masa De altar Vamos a ver Si recuerdo Cómo era Que raro No recuerdo Si señor Buah De entrada Arranco De entrada De gusano Bueno Este planeta Es difícil No solamente Por el hielo Que te resbalas Sino por estos gusanos Que son de terror Esto es No 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 Se puso difícil, eh A ponerse las pilas ¿Cómo era esto? Muy bien, así era Descansamos un poco de los gusanos y seguimos adelante Acá vienen unos bichitos insoportables Que tienen como un soplete, esos que están ahí Y que los tipos te derriten Te derriten las plataformas ¿Para cómo que resbalas? Se lo hace más difícil Espero que podamos voler bastante, así que No nos preocupamos y seguimos adelante Aquí estamos Bueno, aquí Quizá se da mejor este Este muchacho tiene un disparo muy rápido Y además el poder es que hace un disparo muy potente también Si uno tiene apretado Tira un super rayo Lo que pasa O sea, seguro Acá consiste en Aguantar Hay que aguantar hasta que estos tipos te tiren todo Me gusta más el conecto Me siento más a gusto con el conejo. Pero todos son necesarios. Para pasar el juego vas a tener que jugar con todos los personajes. Porque va a haber escenarios donde únicamente se pueden pasar con ese personaje por la habilidad que tiene. Vale, mira el cole. ¿Será posible? Sí señor, acá jugando al buque o Harden o para Family como conocimos nosotros. Como lo conocimos cuando fuimos chicos. Buque o Harden para Family. Capitán Buque o Harden. Estamos arriba de este iceberg. Y vieron las naves que te tiran de todo. La idea es sobrevivir a los villanos. Ahí está, pasamos. Bueno, volvemos al bicho de hielo. Y seguimos jugando. Bueno, esta parte se parece mucho a un escenario que tenía el Battle Tower también. Muy similar. Muy similar. Bueno, acá podemos potenciar el poder de... El pato. Sí señor. Y ahora sí. Bueno, no podemos saltar porque ahí está la actita. Pequeño detalle. Dice. Puedo pedir un saludo desde Carlos Paz. Ariel García. Juegazo que te pusiste a jugar. Qué recuerdo de niño. ¿Cómo le va a Ariel? Sí señor, ¿no? Esto sí que son recuerdos de niño. Este juego que pasé yo hace años. Hace más de 20 años lo pasé. Bueno, aquí estamos. Estamos jugando nuevamente. Como en aquellas épocas. Banqueándonos y otro. Porque no hemos oxidado bastante. No hemos olvidado. Pero siempre está bueno recordar aquello que nos hizo feliz. ¿No? En ese tiempo. Como teníamos más tiempo. Que disfrutaba más porque teníamos más tiempo. Pero la verdad es que este juego me encanta. Yo simplemente con este juego. Con este juego soy feliz. No me hace falta nada más. Soy feliz un lunes a la noche. No voy a decir que soy feliz en mi vida solamente con este juego. Estoy diciendo soy feliz en este momento. A las 9 de la noche. Perdón, perdón. El lunes a la noche. A las 9. Hace mil años que pasaron las 9. A esta hora de la madrugada con este juego. No hay nada mejor, eh. Bueno, al parecer. Esta era la escena que yo les decía. En muchos emuladores llegabas a esta zona. Y se crasheaba el juego. Se bloqueaba o si no aparecían errores gráficos que no te dejaban jugarlo. Bueno, al parecer. Acá funciona perfectamente. Así que. Supuestamente podríamos seguir avanzando entonces sin problemas. Miren lo que es esto. qué pasa. Entraba con lañe. O sea si es posible, bueno... Pese a que no hay hielo ahí, resbala lo mismo, eh. Todo el planeta es del lado. Acá hay como unas bolas de cristal que también las rompe este bicho Bueno, ahora están un poquito más duros porque hay que dispararle más a los bichos esos, a los ranitas para que se mueren Una vida, bienvenida Bueno, y aquí está este muchacho, lo mejor que podemos hacer es cambiar personajes Este muchacho que es como un cocodrilo nos tira, nos tira un rayo y nos congela el agua Entonces nos deja ahí, digamos, sepultado en el hielo y aprovecha para pegarnos Por eso hay que tratar de saltar antes que tire el rayo que congela ¿Por qué? Primero para que no nos haga daño y segundo para que... Y matarlo lo más rápido posible porque si no nos va creando plataformas que nos van empujando hacia el techo Y el techo está lleno de puntas, así que bueno Acá tenemos la ventaja que tenemos a este muchacho que tira muy rayos muy rápido Entonces lo pudimos derrotar rápido, pero si no, con el conejo hubiera sido un poquito más difícil Pedro, saludos de Carlos Paz Bueno, ahí nos repetimos lo que dice el señor Ariel Le mandamos saludos Así que nos ven también en Carlos Paz Pese que es tarde, siempre hay alguien que está viendo Hay mucha gente que por ahí está media desvelada Tenía ganas de ver un gameplay Así que bueno, bienvenido sea Esto vendría a ser como una especie de radio gamer Para solos y solas, algo así A la madrugada Se ha vuelto algo así, ¿no? Bueno, como ven Acá rescatamos a... A la fémina, esta gatuna Este personaje felino Que también tiene un poder muy especial Aquí ya terminamos con los cuatro planetas Y ya entramos entonces a lo que es la nave madre Vamos a jugar un poco la nave madre No la vamos a jugar toda porque se va a hacer muy tarde Pero la idea es más o menos que vean este juego Una de las joyas secretas Del Family Game de Nintendo NES Un juego pero realmente increíble Bueno, ¿qué sucede acá? Cuando estos muchachos entran a la nave madre Digamos, son capturados por la nave madre Porque en realidad están escapando con su nave Y son capturados por una nave madre ¿Qué sucede? Bueno, los vuelven, los toman presos Y los vuelven a separar Vuelven a separar el equipo Así que nuevamente están Estos muchachos Perdidos en la nave madre Así que empezamos nuevamente con el conejo solo Y con el bichito de hielo O sea, son los únicos que no pudieron ser rescatados Digamos, no pudieron ser secuestrados Fue el bichito de hielo y el conejo Así que con ellos dos Tenemos que empezar a recorrer la nave madre Y vamos a tener que rescatar de nuevo A nuestros amigos Pero con la siguiente particularidad Que han sido como especie de poseídos Así que ahora van a ser villanos nuestros Primero vamos a tener que matarlos Digamos, vencerlos en una batalla cada uno Y nuevamente se van a unir a nuestro equipo Aquí estamos entonces dentro de la nave madre Del buque O'Hare Vamos a hacer un par de niveles Para que vayan viendo Y seguramente lo continuaremos en otro gameplay Esos bloques azules Únicamente se pueden romper Con nuestro amigo El bicho de un solo ojo Y a estas partes por ahí Ven, esas plataformas Podemos acceder volando Power, que no me sirve para nada Por ahora Life Bueno Mala mía, mala mía Bueno, por supuesto Ahora se empieza a poner bastante difícil La última vez que lo jugué Que fue hace bastante Llegué hasta una de las mazmorras Acá En esta nave Después de haber liberado Todos los personajes Me parece Pero que tenía una suerte De bloques Invisibles Que aparecían y desaparecían Muy parecido A lo que veíamos En algún Mega Man En algún Rock Man Y la verdad es que se me hizo imposible Se me hizo imposible Ya no lo podía pasar Había que calcular el tiempo Había como que Configurar una especie De reloj mental Y contar los segundos Uno Dos Para ir saltando Hacia la plataforma Que iba apareciendo ¿No es cierto? Porque la parte del fondo Teníamos un precipicio O punta Así que había que saltar Justo cuando apareciera el bloque Es algo que se vio En algún Rock Man Y bueno Es la misma mecánica Acá en este juego Hasta ahí ya Se me hizo imposible Ya Bueno Cuando hagamos otro gameplay De Bucky O'Hare Y cuando continuemos Este gameplay Seguramente llegaremos A ese nivel Y trataremos de pasarlo Claudio Kauffman Se ríe Claudio Kauffman ¿Cómo andan esos debates Que está abriendo usted En la red? ¿Le parece que estamos En tiempo de debate Con Kauffman? Complicada la cosa ¿No? Por ahí es más fácil Hacerse un gameplay Las doble mañana Que Poderse discutir Ciertas cosas Bueno Eso me pasa por hablar ¿Ve? Estoy hablando Y no me estoy poniendo Las pilas Como lo requiere Este juego Bucky O'Hare Capitán Bucky O'Hare Para NES Para Nintendo NES Para Family Lo conocimos Muchos Cuando éramos chicos Fue del año 92 93 ¿No? Si Si no me equivoco Agradecemos Al amigo Juan Claudio Kauffman Que se está sumando Bueno Acá hay un bichito Desagradecido Que encima Que está prisionero Lo queremos rescatar Y nos Lo mismo Nos saque energía Y encima No lo podemos Destruir Así que Desagradecidos En la vida Hay eh Abundan Encima Aquí te rescato ¿No? Bueno Ojo Que aparecen Los ascensores Si no recuerdo Mal Había que ir Utilizando Los ascensores Bueno Y ahora A esta altura Perdemos más energía Es más fácil Perder energía Vamos al límite Estos rayos láser Me recuerdan mucho Al Battle Trout Y Doble Dragon ¿Se acuerdan? O sea Eran las plataformas Esa Esa especie De cintas Cintas para caminar O engranajes Y para hacerlo Un poquito más difícil Rayo láser Seguimos entonces Si señor O sea En esta parte Tengo los ascensores Y puedo Volver Cosa que no se podía Hacer En otras partes Del juego Por primera vez En el juego Podemos retroceder Nuestros Nuestros pasos Bueno Vamos agarrando A la mano De vuelta Dice Claudio Caffo Ni me lo digas Algunos siguen Discutiendo todavía Y ese problema Don Claudio Que acá nos vamos a pasar Discutiendo Se nos va a la vida Discutiendo Supuestamente En una sociedad Hay que llegar A un acuerdo ¿No? Un acuerdo El acuerdo social Hay que llegar A un acuerdo Entre muchos Distintos puntos de vista Pero ya el debate Comienza Con quien tiene más Con quien yo tengo la razón Y vos estás equivocado ¿No? Entonces ya la cosa es Muy difícil De verdad Que ese Supuesto debate Sirve para algo Pero bueno Ahora nos estamos Ocupando De los videojuegos Que es lo que nos gusta ¿No? Bueno A esta la entrada Otro Bueno La verdad Que yo me quedé Con las ganas De ir por arriba Así que voy a volver Perdónenme Miren Acá Hay una especie De Acá están las plataformas Estas que desaparecen Y aparecen Tipo Rockman Bueno No era de las que hablaba yo Las que hablaba yo Son mil veces más difíciles Pero la idea Es esa ¿No es cierto? La idea es De las plataformas Que aparecen Y desaparecen Me diría que hacer Esto como una especie De precuela A lo que te va a venir Después Y más difícil todavía Porque No tenés piso Sí señor Y acá está una de nuestras compañeras que está capturada, y en ese momento, en este instante, es cuando la programan cerebralmente y pasa a ser nuestra enemiga. Recuerdo que no nos tiene que tocar, porque si nos toca nos mata, o sea, nos puede disparar pero no nos puede tocar, digamos, con el cuerpo. Si mal no recuerdo, si rompes eso, estás protegido. No puedo entrar ahí. Estamos recordando, recordando cómo se pasaba esto. Ese es el jefe malo, digamos, el villano mayor, el que acaba de salir volando. Bueno, el villano es eso. Si señor. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Tranquilos. Bueno, eso sí. Cuando vos continuás, la barra de live tuya pasa a ser la original, digamos, la estándar. Esa es una de las cosas que, de los cambios que había cuando vos continuás, tardías la barra de live. Entonces no era bueno continuar. Pero es inevitable. En este juego, es inevitable que tengas que continuar. Bueno, ya he perdido toda la energía, un desastre. Un desastre. Un desastre. Más. Bueno. Vamos, concentración, vamos Bueno, aquí había que romper aquí Si señor, ahí estamos protegidos del poder de ella y de su disparo entonces podríamos ganarle la batalla Bueno, no tenemos barra que podamos saber cuánto le estamos sacando Pero había que dispararle bastante, sobre todo a partir de ahora Había que dispararle bastante a los jefes finales, digamos Bueno, ahí está Y con ese poder que tiene, que lanza digamos un rayo de la cabeza y lo podemos controlar Podemos hacer lo que vaya por donde nosotros queremos Un arma también bastante muy interesante Bueno, y seguimos con Seguimos en esta nave Miren esto Empieza a haber cosas interesantes Bueno, entonces vamos a Finalizar acá el streaming No, porque no podamos seguir jugando La verdad que estaba buenísimo para seguir jugando Pero ya se ha hecho bastante extenso Vamos a terminarlo acá Y la idea es retomarlo después En otro momento, en otra oportunidad Desde aquí, ¿no es cierto? Desde la nave madre en adelante Ya habiendo rescatado a nuestra compañera Felina Así que bueno Vamos cerrando el almacén Esto es para que vean Esto es lo que fue El Buki O'Hare para NES Uno de los mejores juegos de plataformas Yo diría de toda la historia de los 8-bit Pero un juego que no pasó muy Muy, digamos, conocido Porque hubo otras franquicias que tuvieron mucho más merchandising Pero sin embargo Para mí está dentro del top De la Hidden Game de Family NES Así que bueno Esto fue el Buki O'Hare para Nintendo NES Y espero que les haya gustado Como decía NivelX Nos vemos en la próxima